Como era el pasito que estaban pidiendo recién? Levantando la mano Suave La puerta para arriba ¡Ah! 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 ¡E! 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 ¡Eso es! Ella se aquí, la bola en la noche no verá sin vivir Llega con un saco de la cortí, la caña de una levanta, jodí Que agoní, la pena mueve, se me merece, sí La bola se le va parando, jodí Ella sigue porque sabe vivir, la caña tiene un amor a la textil Con el latido, parece un poco fulento, ese poco de alzamiento Odigo, bebé, que tenga un poco cuando quiera Parece un poco insasinable, un poco más quitable Vamos al poco Martín Murillo, en los tipos de todos ustedes Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón de latino Parece un bombón suculento, con ese bombón cansado Sabe de bombón y no puede, me vengo con cuando tiene Parece un bombón insasinable, mejoró mi forma aplicable Muchísimas gracias.